El silencio Aprendí que todo el tiempo no he de llevar en la cara La sonrisa que aparente que no me siento cansada Si hace frío y llueve fuera miraré por la ventana Y me quedaré aliviando mi dolor con mi guitarra Si subo a la balanza siempre prefiero querer Aunque huyo de la fuente donde no puedo beber Me alejo de los techos que no me dejan crecer Y me voy buscando faros que iluminen a mi ser Ooh, ooh, ooh ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! No hace falta que me digan si es muy tarde o muy temprano O si busco mi destino por el medio equivocado Aprendí que no hay sendero que se escriba sin fracaso El sentido del viajero lo va marcando su paso Al mirar al horizonte sueño el mar al otro lado Y con nubes y corales se dibuja entre mis manos Si subo a la balanza siempre te quiero querer Aunque huyo de la fuente donde no puedo beber Me alejo de los techos que no me dejan crecer Y me voy buscando faros que iluminen a mi ser Si subo a la balanza siempre te quiero querer Aunque huyo de la fuente donde no puedo beber Me alejo de los techos que no me dejan crecer Y me voy buscando faros que iluminen a mi ser Y me voy buscando faros que iluminen a mi ser Que yo siempre, siempre prefiero, prefiero querer Y me voy buscando faros que iluminen a mi ser Gracias por ver el video